El Ministerio Christian Soccer League Los que están predicando en la internet Y todos los que están llevando la palabra El Señor, hermano Gil Cantú Tiene muchas vistas también Hermano Alex, no se diga Hermano Alex ha superado a todos Porque la alabanza de nuestro hermano Yo bendiga a nuestro hermano Alex Cantú Que está aquí, yo te bendiga, siervo Está haciendo bendición para el Ministerio Nos está impulsando bien fuerte a la Liga Y eso es de Dios Porque el Señor está usando a este siervo Y el hermano Alex nos está apoyando Amén Y agradezco Alex lo que estás haciendo Igualmente también a ustedes Que Dios les bendiga Muestro hermano López Muestro hermano Gustavo López Que está allá, mira allá Hermano López Dios me lo bendiga a Tavo Y Tavo también Tiene su parte allí en la internet Y también lo están viendo en Rusia En España y en todas partes Muestro hermano Tabito también Con ese mensaje que nos predicó Y fue un mensaje bueno Y una más porque no nos ha dado otro Muestro hermano Esperemos que nos dé otro mensaje Ok, entonces esta tarde Vamos a oír la palabra del Señor En Juan 15, verso 1 Lo voy a leer y nos estaremos orando Y usted toma su asiento Dice la palabra del Señor Yo soy la Vir verdadera Y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleve fruto Le quitará, le tarará, le cortará O le echará quizá a dónde ¿Verdad? Y todo aquel que lleva fruto Dice la palabra del Señor aquí en este versículo Lo va a limpiar Lo va a preparar Para que mano a malla Lleve más ¿Verdad mano a malla? La palabra sea más ¿Verdad que dice? Y gane más almas Porque está ganando almas para el reino Y dice Señor que eso va a hacer Con aquel que lleva fruto Amén Pero el que no lleva fruto Dice que machete Vámonos hijo Aquí está el arte Como la higuera Que no dio la higuera Cuando Jesús llegó ¿Qué dijo Jesús? La maldijo Y digo ya no darás más fruto ¿Y qué pasó? Se murió Se terminó Así que usted no sea eso Que tenga que Dios terminarlo Y decir aquí mismo hasta aquí llegar Se acabó Dios es bueno Dios es precioso Pero nos da muchas oportunidades a todo el mundo Para que nos acerquemos Busquemos su rostro Y veamos que Dios nos ama Y que Él quiere lo mejor Para nosotros Siempre Dios desea Lo mejor para usted Créalo No es ser mal para usted Ni Dios no vino a ponderar a nadie Dios no vino Ni Jesús ¿Ok? Así que Vamos a orar por este mensaje Amado Dios Te damos gracias Por tu palabra Por lo que estás haciendo con estos jóvenes Bendícelos Jesús ahora Toma control de sus vidas Padre Toda esta palabra que han escuchado de tanto tiempo acá Todo lo que ha sucedido Señor Ha sido bueno Porque tú eres precioso Te adoramos y te saltamos por siempre y siempre Amén Y amén Vamos a sentarnos Tomamos un tiempito rapidito Vamos a meditar Vamos a meditar un segundito En lo que es la palabra del Señor Y lo que Dios Quiere hacer con nosotros Si usted mira El Señor desea hacer algo por nosotros El Señor quiere cambios para nosotros El Señor quiere prosperidad para nosotros El Señor quiere bienestar para nosotros El Señor quiere ayudarnos en muchas áreas Que nosotros como seres humanos Estamos necesitando del brazo de Jehová ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Hay momentos que tenemos negocios Como nuestro hermano Ale Tiene negocios Tiene esto que atender Tiene que correr acá Correr allá Y a veces Se tarea uno mucho Y se cansa Y llega un momento Que dice Ay Señor Dame fuerza ¿Verdad Ale? Dame fuerza Porque el hermano Ale Hace cosas tremendas Y hay muchos aquí también Que trabajan Y están trabajando fuerte Es duro ¿Verdad? Y es el momento Que necesitamos Que el Señor nos dé una pañanita O que el Señor Nos ponga la mano así en el hombro Y diga Ay pues Ahí te vas hijo De las fuerzas del búfalo ¿Verdad? Estamos deseando Que Dios nos dé Esa fuerza del búfalo Para poder seguir adelante Para poder prosperar En lo que estamos haciendo Y que las cosas no se dañen Que las cosas sigan para bien Hay momentos que Corremos para acá Y corremos para acá Y tomando cabos Que vende carros Y trae carros Y todas esas cosas ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces Se atarea el hermano Se cansa Y también hay cansancio Y necesitamos a Jesús ¿Verdad hermano Amaya? También el hermano Amaya Corre y corre Y para acá Y a veces Habla Hermano soy por acá Hermano soy por acá Y yo le digo Que bueno Yo le digo Que el hermano me habla O yo me acuerdo El hermano Dios bendice a tu cielo Bendícelo Hermano Amaya Que se levante Para su gloria Y dale fuerza Que él tenga más fuerza Todavía Amén Y eso es bueno ¿Verdad? Porque Es lo que dice el Señor Todo aquel que lleva fruto Todo aquel que ha hablado de mí Y que se ha ganado armas Y que armas han venido A los pies de Cristo Y ha entregado su vida El Señor Jesús Dios de los cielos Empieza a bendecir tu vida Empieza a derramar cosas Y hay momentos Que una persona Te dice por ahí Mire Tenga esto Se lo doy Y dice Y este por qué Entonces Usted no está entendiendo Pero es que Dios Lo quiere bendecir Dios lo está bendiendo En ese momento O el Señor Y se va a que Déjame ayudar a este hombre Con esto Porque Dios sabe La necesidad Que todos tenemos De cada cosa Sea de documento Sea una corte Que estamos peleando Un asunto Y nosotros vamos Con la fe del cielo Con la bendición del cielo Que el Señor Va a estar con nosotros ahí Y una cosa Tenga usted por seguro Que usted tiene El mejor abogado Que es Jesucristo ¿Verdad que sí? El mejor abogado Que está ahí defendiendo Y la palabra Que le va a salir De su boca Para usted contestarle Al juez Para usted contestarle A aquellas personas Que quieren escuchar Lo que usted trae Dios prepara a esa persona Para que Despeja la mente Para que Sí, va, amén Si hay demonios en él O qué sé yo O no es hijo del Señor Yo voy a libertar Este cautivo, amén Para que escuche a mi hijo Lo que mi hijo quiere decir, amén Lo voy a hacer libre De los demonios Y esa persona Fíjense que tremendo Ha habido casos Que la persona Testifica Ey, yo por qué Actúo en esta condición Qué pasó lo que pasó aquí Porque este cambio Se extraña Pero como él no reconoce a Dios Y no ha reconocido al Señor Todavía Y todavía No es hijo de Dios Pues no declara al Señor Que lo hizo ¿Verdad que sí? Aló Estoy mal Estoy bien No voy a declarar a Dios Porque él No ha confesado a Jesús Ni tiene Cristo Amén Es lo que dice Una lección De demonios Que tiene Pero cuando Dios Viene a hablar Cuando el Señor Se va a encargar del asunto De su hijo ¿Me entiendes? Y va a arreglar tu problema Despeja la pista Despeja todo Que todo sea Justo Lo que se va a hacer ¿Ven? Y hay un momento Que usted dice Bueno Otra persona había dicho Que usted le iban a dar 20 años de cárcel Y le dice Nada más te voy a dar Un año de cárcel ¿Usted no se gozaría ahí? De 20 a 1 Veo la diferencia 19 años Quitados de encima 19 años Se quitaron Aló Algunos Dile por aquí Un testimonio Eso Que te haga pasar Algo así En la corte A ellos Se dio un milagro así Y sucede Y hay Porque hay un Dios Que te ama Un Dios Que está sobre ti Pero hay momentos Que nosotros somos cabezones Y no queremos entender Al Señor Y no queremos caminar con Él A veces papi nos dice Mira mijo Acércate a la iglesia Ahora mijo Vete a la iglesia Vete a qué es dormido El día domingo Entonces no obedecemos A papi Y no hacemos caso Entonces viene la prueba Viene el cantazo limpio Y por ahí para abajo Vienen las plagas Viene de todo mijo Porque todo se puede arrimar ahí Porque todo está Como que dice No hay puerta Está abierto Está open You understand that guy Toda tu frecuencia Toda tu vida Está abierta Ahora ese pajaraco No toca Ese pajaraco ¿Verdad? ¿Qué hace? Entra y no toca Pero Dios Jesucristo Hace Jesús te está gritando Jesús te está diciendo Pero el diablo miserable No te va a decir nada Tú estás haciendo pecado Estás haciendo basura Él ya está metido Él está en toda esa basura Y luego cuando te encuentras Ya en la cárcel Cuando te encuentras Siete pies bajo tierra Ya te enterraron Amén Ya se terminó El diablo ahí Se va a reír en tu cara ¿Qué hubo mijo? Ay papito eres mío Por eso aprovecha Estas oportunidades No pierdas la oportunidad El Señor te está hablando Dios quiere que te regrese Dios quiere que te vuelva Dios quiere que te ponga ¿Me entiendes? Las pilas y horas ¿Le va a qué? Reconoce que yo soy El que soy Ángale a mí Yo soy el que soy Yo soy Jesús Amén Y si usted lo hace Y obedece Le va a ir bien Pero si usted no obedece Le va a ir bien mal Porque le pasa un problema Y le pasa otro Y le pasa otro Yo no sé usted Pero hay momentos En que uno Descarriera de las cosas de Dios Yo lo hice una vez Y yo no lo vuelvo a hacer Una vez yo me descarriera De las cosas del Señor La quise hacer de mecánico Maestro mecánico Y el Señor me enseñaba mecánica Yo feo Evangelio a un motor Se desbarataba una transmisión Se desbarataba un diferencial Lo que tú quieras mecánica Yo lo sé Y ¿sabes cuál es mi maestro? Se llama Jesús Yo no fui a un taller aquí Ni fui a una escuela aquí A estudiar Como yo y usted No, no, no Mi maestro es del cielo Amén Porque yo le he creído Siempre a papá Y cuando yo le pido a papá Las cosas Me ha bendecido Son sus hijos ¿Está conmigo? Y Dios me enseñó Entonces yo dejé Y me metí a mecánico Hasta los domingos De mecánica Agilando a los pastores Los motores De Juárez Y toda esa gente Y el Señor me dijo ¡Eh, cabezón! ¿Qué estás haciendo ahí? Se lo enseñé Para ti Pero no para que Hicieras un negocio Dios me tuvo que hablar Y fuerte Me dio Siete enfermedades ¿Cómo la ves? Me dio diabetes Si la quieres Me dio Hígado no tenía Por borracho Que era antes Ya no tenía hígado El médico me dijo Tu hígado no es hígado Ya no tienes nada Tú te vas a morir Caldíaz ¿Cómo la ves? Dios sentía muerto Pero ese día Que yo estaba en la clínica Me acuerdo Hasta el día de hoy Que yo clamé al Señor Cuando Él me dio Todas esas enfermedades Yo le decía ¡Diablo! ¡Tómala! ¡Son tuyas! ¡Demonios! ¡Llévatelas! ¡Médicos! ¡Stop! ¡Take it! ¡I don't want it! Así le decía Yo gritaba así Cuando el médico me decía La mano del hígado ¡Diablo! 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 Porque eso Las enfermedades No las tienes que declarar tuyas No son tuyas ¿Me entiendes? No son tuyas Que échalas fuera No No las aceptes El médico dice No, no las acepto Me iba a dar pastillas No las quiero ¿Me entiendes? Y mi hija ha trabajado En esa clínica Y pues se quejó con mi hija Me dijo Con eso termino Le dijo a mi hija Tu papá No quiere aceptar medicina Tu papá dice Que no tiene nada Entonces que bien No sé tu papá De esta clínica ¿Sí? Y yo le dije Yo vengo aquí Porque mi hija Me traza Le dije Pero yo Estoy sano Para la gloria del Señor ¿Me? Yo ya me también Entonces cuando el médico Se fue Termino con esto En cosa de segundo Cayó una luz potente En ese cuarto Una luz fuerte Del cielo Algo que yo No podía mirar Ya Yo abría mis ojos Y no veía nada Absolutamente nada Pero que una opción Ahí estaba En ese cuarto Estaba la opción Entonces yo le dije A papá Papá Perdóname Por mi falta Perdóname Porque yo me confundí Lo que estaba haciendo Le pedí Que me enseñaran La mecánica La aprendí Pero yo desobedecí Yo hice ahora un negocio Y el negocio No es así Esto no va a prosperar Porque tú así No lo quieres Así me declaré con Dios Y cuando me declaré con Dios En esa condición Y le pedí perdón En cosa de segundo Y mi cuerpo Empezó a sentir Un huevo tremendo Un huevo Bueno estaba el aire Condicionado Enfrente de mí El aire estaba cayendo frío Yo lo sentía Todo caliente Para mí no había Refrigeración ninguna Ni aire ninguno ¿Está conmigo? Entonces si Dios Hizo eso conmigo Mi hijo Lo puedo hacer Con quien sea Aquí en este lugar Y eso fue en cosa de segundo Que Dios lo hizo Y debo de oír la voz Que me dijo Eres sano Para mi gloria Dios te sentía Así Y yo he salido ahí Certificando De la neta de Dios Hablando del Señor Diciendo a Jesucristo Como dice aquí Este versículo Juan 15 verso 1 Que tenemos que ser Nosotros Atalayas de esta palabra Predicar esta palabra Le dije a los doctores Le dije a las doctoras Que estaban ahí Dios me sanó Oh Jesucristo me sanó Yo no tengo nada Y me decían Y ellos certificaban esto Me veían la cara Y me decían Ay señor Rivera Usted la tiene la cara Josita ahorita La tenía bien pálida Y ahorita está bien coloradito Entonces ¿Qué pasó mi hijo? Le pregunto ¿Pero sucedió el milagro o no? Aló Porque hasta el día de hoy Estoy igual Yo no tomo ninguna pastilla Yo tomé la pastilla De cielo Por siempre ¿Sí? Así que azúcar ¿Dónde está? Si mi azúcar Le me la han chequeado Todo está bien Normal Lo que es ¿Me entienden? Y ya quiero En mi hígado Yo tengo hijo ¿Se da cuenta? Yo tomaba puro whisky Antes que no conocía a Cristo Yo era bien correcto Yo andaba en todas las cantinas De Ciudad Juárez Cantinas del Paso Y era un platista número uno Yo me sonaba Al más grande Y al más chico Al que fuera Te daba batería Esa era la vida mundana Que yo llevaba a mí Fui luchador profesional 15 años En Ciudad Juárez Juárez y el Paso Y Estados Unidos Porque por todos lados Me moví Hasta mi isla Puerto Rico Llegué con el ciclo negro Ciclo negro En Puerto Rico En Caguante ¿Cómo la ves? Todo eso tuve Pero todo eso para mí Es basura Eso yo no se lo recomiendo A ustedes de la lucha Porque sea que hay droga Hay marihuana Hay tanta basura Que hay allí Que eso no es bueno Para los jóvenes Entonces Dios me sacó de esa basura Y hoy me hizo Un hijo de él Hoy soy siervo de él Soy pastor De este ministerio Pastor de los Christian faculty Y las iglesias Que participan Ayudo a que todo siga Adelante con mi Jesús Amén Así que Dios me los bendiga Jovenazo Y nos vemos al siguiente